Esta canción dedicada con mucho amor y cariño para la sirenita Cecilia Granda con mucho amor y cariño de parte de Michel Panizo, el pescador, con mucho amor y cariño Usted de Luis Miguel y dice así Usted es la culpable de todas mis angustias de todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí mi alma y aquí mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas y con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, con pena de una prueba Usted, usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida tierra por vencer el miedo de besarla a usted ¡Suscríbete! 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 es como un grito que llevo aquí mi alma y aquí mi corazón y soy aunque lo quieras, esclavo de sus ojos, juguete de su amor no juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted